¿Cómo estás, amigo? Trabajando, veo. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Por qué no nos tomamos un café? Acabo de tomar uno. Estoy ocupado. Tuvimos un accidente anoche. Y llevé a Gumus a su casa. Gracias a Dios, no fue nada muy grave. Estoy seguro de que no lo fue, pero no me extraña escucharlo. Así ha sido varias veces para ustedes. Amigo mío, hay algo que quiero decir. Mejor que no, Mehmet, no lo hagas. Ya no es mi problema. Oye, olvidaste lo que dijiste. Es tu vida y quieres que la respete. Y si me dices algo que no sea de mi agrado, no quiero meterme en problemas otra vez. Onur, no exageres. No estoy exagerando. Pero no quiero tener problemas por involucrarme en tu vida. Además, lo que digas seguramente me dolerá más. Prefiero no saber nada.